Hola, soy Keno Salinas y junto a Gasports, nuestra productora, te quiero dar una gran noticia. Nos asociamos a Cool Streaming, el mejor proveedor de streaming en nuestro país. Transmisiones en vivo, como esta operación de corazón abierto, conferencias de prensa, charlas, motivaciones, lo que quieras para comunicarte con todo el mundo junto a Jorge Guajardo. Escríbeme a www.gasports.cl.com Ahí está saliendo. Y a mi WhatsApp. En este WhatsApp me contactas y nuestro staff irá donde tú quieras a lo largo de todo el país para que tengas tu transmisión en vivo. Bueno, la verdad, bastante contenta con mi desempeño. Nunca fue los Juegos de Lima Panamericano mi prioridad. Si hubiera sido por mí no hubiera venido, pero vine a competir por mi país y a representarlo de la mejor forma. Bueno, y hay días mejores que otros. Y bueno, uno tiene diferentes sueños y creo que una medalla Panamericana, ese sueño ya lo cumplí. Y bueno, a seguir trabajando para poder clasificar primero Tokio y después poder dar la mejor representación que pueda en ese día. La verdad, no te podría hacer una mejor actuación que la que tuve en Ríos, porque las dos cosas se dieron. Pero sin duda poder clasificar primero, ya que mi clasificación igual está en peligro porque el venir acá me sacó de calendario. Y los Juegos no me dieron puntos, no me dieron cupo, no me dieron nada. Pero bueno, como dije, vine a competir por mi país y a representar la mejor forma, siendo que igual atenté un poco contra mi cuerpo. Pero sí, seguir trabajando duro, poder ver esa clasificación a Tokio y poder prepararme en la mejor forma para representar a mi país y poder dejarlo lo más alto posible. No, no, yo soy súper realista. Yo sabía que yo no estaba en ese nivel y hace tiempo ya no he competido. Y obviamente el estar acá fue más que nada por mi país. No, no, yo soy súper realista.